Otra de las preparaciones básicas de ESEN son las tartas. Veamos el paso a paso de una tarta de espinaca. Lubricamos la pieza con interior de aluminio o antiadherente y la forramos con la masa que puede ser comprada o casera. Ahora distribuimos el relleno. Tapamos y cocinamos a fuego corona. Recordemos que es un fuego más bajo que el mínimo, que se logra llevando la perilla de la cocina hacia la posición de cerrado. El tiempo de cocción depende del tamaño de la tarta. Esta nos llevó 30 minutos y resultó espectacular. Veamos las ventajas. Utilizamos verduras crudas y por lo tanto logramos mayor valor nutricional. Ahorramos pasos ya que evitamos precocinar los rellenos. Y como no prendemos el horno, también ahorramos gas.